Saludos a todas las fanaticadas juancísticas, no mentira, bienvenidos a un nuevo video de anatomía fácil por Juan José Sánchez y hoy hablaremos acerca del hueso del tiempo, hablaremos del hueso temporal, un hueso bastante particular, un hueso que anatómicamente es un poquitico complicado trataré de explicárselo de la manera más breve y más fácil, este nombre de temporal, hay dos historias acerca de por qué los griegos le pusieron este nombre unos dicen que es que él parece un reloj de esos solares, asemeja la forma de un reloj solar otros dicen que es que los griegos decían que a las personas las afectaba el tiempo en esa zona de la cabeza ya que las primeras canas aparecían en esa zona más o menos está en la apófisis mastoide de hecho ustedes ven que hay cierta raza de personas que ellos comienzan con las canas de la vejez allí entonces ellos decían que como el tiempo afectaba a la persona ese era el hueso del tiempo e indistintamente ese es el nombre con el que lo conocemos actualmente entonces recordándole los huesos del cráneo que están todos en mi video los huesos de la vea craneal son 8 vamos a hablar de dos huesos pares que son los parietales que tengo el video en el canal y los temporales que es la clase de hoy y luego cuatro huesos impares que de anterior a posterior serían el frontal, el esfenoides, el occipital y en esta sección sagital después del frontal, del esfenoides y del occipital tendríamos al hueso etmoides todos estos videos los pueden encontrar en mi canal entonces este hueso temporal básicamente a nivel fetal cuando el feto tiene 7 u 8 semanas está compuesto por tres porciones por separado vean que aquí el sota lo muestra en tres colores distintos una porción petrosa o porción del peñasco una porción que parece un anillo incompleto que es la porción timpánica y una porción que es la escama fetal estas son las partes del hueso fetal pero una vez que comienza el desarrollo intraútero y después que el niño nace incluso estas porciones ya están fusionadas y comenzamos a llamarlo de una manera distinta les explico este ya es un hueso temporal de un adulto, una visión lateral la porción escamosa del adulto es la porción plana parece la escama de un pez es la misma escama fetal cambia en la siguiente porción que es la porción mastoidea cómo está formada esa porción mastoidea está formada por la parte más externa del peñasco fetal y la última porción es la porción petrosa esta porción está formada por la parte más interna del peñasco fetal y por lo que es el hueso timpánico estas serían entonces las tres porciones del hueso temporal cabe la manera más fácil de estudiarla es separarla en porciones porque si no se hace muy difícil el estudio algunos autores dicen que hay cinco porciones que me conforman el hueso temporal pero la mayoría concuerden que son tres porciones y es la manera en como la van a encontrar en la mayoría de los textos este hueso temporal que yo les voy a explicar en este video va a ser parte de la explicación que da el Latarjet el Testut Latarjet vamos a empezar con la porción escamosa que es una de las porciones más fáciles va a tener dos caras una cara externa que es esta que estamos viendo y una cara interna que es la que está hacia el cráneo hacia el endocráneo la cara externa es del exocráneo entonces esa cara externa encontramos un gran surco que es el surco de la arteria temporal media es un surco que hace esta arteria en la cara externa de este hueso además de eso encontramos una gran apófisis saliente que es la apófisis cigomática esta apófisis cigomática es la que me forma el arco cigomático al articularse anteriormente con lo que es la apófisis temporal del hueso maxilar superior hueso que también pueden encontrar en mi canal ahora bien esta apófisis cigomática apófisis cigomática está conformada por dos caras una cara externa como pueden ver aquí que realmente está cubierta de piel y una cara interna que es la que mira hacia la parte de la escama que es la que está en contacto con el músculo temporal que está allí y específicamente con la fosa infratemporal antes esta fosa infratemporal que no es más que el círculo que vamos a encontrar aquí el hueco pero donde yo puedo meter incluso mi mano antes era llamada fosa cigomática es la misma entonces esta apófisis cigomática además de tener dos caras va a tener dos bordes un borde superior en donde se inserta básicamente lo que es la poneurosis temporal y un borde inferior que es donde se inserta el potente músculo macetero y que está en relación con la articulación temporomaxilar porque aquí se articula la cabeza del maxilar inferior de la mandíbula ok entonces las últimas porciones de esta apófisis cigomática es una anterior que es el vértice de la apófisis cigomática que es la que se articula directamente con el maxilar superior y una porción más posterior que sería la base ahora para complicarla un poquitico más esta base de la apófisis cigomática está conformada por dos porciones o por dos raíces una raíz transversa que es esta que les pongo aquí en rojo y una raíz longitudinal que es mucho más larga que va hacia posterior ahora en esta visión inferior para ubicarlos esta sería la cara externa esta sería la apófisis cigomática con su borde inferior todo este hueco que ven aquí es el que yo les decía ahorita que es el que formaba la fosa infratemporal entonces las dos raíces van a ser la primera raíz que era la más anterior que yo la mostraba en roja era la raíz transversa y una raíz que iba hacia atrás que era la raíz longitudinal algo importante de esta raíz transversa es que forma una elevación que es el famoso tubérculo articular este tubérculo articular es el límite anterior de esta fosa que es la fosa donde se articula la cabeza del maxilar inferior para formarla en la articulación temporomandibular articulación que también pueden encontrar en el canal ahora entre lo que es la raíz transversa y la longitudinal es que encontramos la fosa que es la cavidad glenoidea del maxilar inferior así es el nombre de esta fosa entonces bien por encima de esta porción longitudinal encontramos una elevación que es la cresta supramastoidea por encontrarse encima de la siguiente porción del hueso temporal que es la porción mastoidea vean aquí la articulación temporomandibular aquí está seccionado el arco sigomático y vean entonces como el tubérculo anterior es el límite anterior de toda esa cavidad glenoidea para esa articulación vamos a hablar ahora de la cara interna para no se asusten con esta imagen esta sigue siendo la porción mastoidea esta es la porción petrosa y esta es la porción de la escama esta es una visión endocranial esta cara interna presenta un surco igual que lo presenta la cara externa pero les recuerdo que el de la cara externa era para la arteria temporal media este es el surco de la arteria meningia media la que encontramos en la cara interna en el endocrano ahora los bordes los bordes que vamos a encontrar a nivel de esta porción escamosa va a ser primero un borde anterior que es para articularse con el ala mayor de los esfenoides veanlo aquí un borde superior que es para articularse con lo que es la escama del hueso parietal y en la parte posterior vean que ella se une ya no está libre como los otros bordes como el anterior y superior sino que el borde posterior más bien se une a la porción mastoidea pero vamos a encontrar una cisura que me lo separa que es la cisura o fisura ambos nombres están aceptados anatómicamente escamo-mastoidea porque une la porción escamosa con la porción mastoidea ahora por último visto desde abajo vamos a ver que esta escama también está unida a la porción petrosa a través de la fisura o cisura petro-escamosa entonces esta fue la porción escamosa solamente vamos a pasar a la siguiente porción que es la porción mastoidea no se despeguen entonces del video te invito a suscribirte aquí en la esquina inferior derecha dale click y no olvides darle like al video entonces es muy importante que se suscriban al canal que le den like al video aquí en la esquina inferior derecha donde sale el circulito que dice suscribirse allí y se suscriben directamente al canal y pueden acceder a todo el contenido del mismo siguiendo entonces con el hueso temporal ya explicamos la porción escamosa vamos a hablar ahora de la porción mastoidea esta porción mastoidea recibe el nombre porque bueno esto parece una mama básicamente esta parte de la porción mastoidea y mastoidea significa con forma de masto con forma de mama lo que decían que eso parece un seno una mama entonces esta porción mastoidea igual que su predecesora está compuesta por dos caras una cara externa que es esta que nosotros vemos aquí que es la que me contiene al apófisis mastoides del temporal estructura en la cual se originan y se insertan varios músculos que no vienen al caso músculos del cuello en su mayoría y algunos músculos de la nuca aquí en esta visión inferior vemos entonces hacia anterolateral al apófisis mastoides y medial a ella encontramos una ranura que es la ranura digástrica en esa ranura digástrica se origina un músculo importante que es el vientre posterior del músculo del mismo nombre del músculo digástrico también vamos a encontrar posterior a esta ranura digástrica el orificio mastoideo o el agujero mastoideo también lo llaman ahora vamos a encontrar un surco medial de esta ranura digástrica que es el surco de la arteria occipital esta arteria occipital es una rama de la arteria carotida externa una de las últimas ramas antes de dar sus ramas terminales que hace un surco entonces medial a lo que es la ranura digástrica entonces bien en la cara interna que recuerden que la cara interna es la cara endocranial esta sería la porción escamosa esta sería la porción petrosa y esta que vemos aquí chiquitica sería parte de la porción mastoidea que está hacia la cara interna hacia la fosa craneal específicamente la fosa craneal posterior esa cara interna está en contacto con el cerebelo entonces la parte cerebelosa de la fosa craneal posterior ahí en esa cara interna vean ustedes encontramos un orificio que es el orificio mastoideo es el mismo orificio que encontramos ahorita posterior al apófisis mastoide que atraviesa completamente lo que es el hueso temporal en su porción mastoidea entonces vamos a encontrar un surco superior que es el surco del seno transverso que es un seno venoso y continuación de ese surco es el surco del seno sigmoide que es la que posteriormente me va a formar a lo que es la vena yugular interna que va a descender por este agujero a través de esta escotadura que es el agujero rasgado posterior u orificio yugular que ya vamos a ver ahorita pero ese es el surco del sigmoide entonces ya saben que esta es la porción escamosa toda esta es la porción petrosa y nada más esta aquí del endocráneo estamos hablando específicamente es la porción mastoidea en los bordes bueno vamos a encontrar un borde superior que es un borde articular para el parietal es uno de sus pocos bordes libres y un borde posterior que es articular para lo que es el hueso occipital ahora vamos a encontrar también una escotadura en la unión del borde superior de la parte escamosa con el borde superior de la porción mastoidea que es la escotadura parietal vean que tiene una forma de una u de una b eso en anatomía se llama escotadura específicamente para articularse con el hueso parietal ya por último para culminar el vídeo hablaremos de la porción un poquitico más complicada que es la que más partes tiene que es la porción petrosa les recuerdo que esta porción petrosa era la parte más interna del peñasco fetal más la unión con el hueso timpánico esas son las que me conformaban la porción petrosa algunos autores dividen esta porción petrosa en porción timpánica porción petrosa y porción estiloidea y esas dos porciones la timpánica y la estiloidea son las que me harían el hueso temporal de cinco porciones como hacen algunos autores y saben que no es el caso de este vídeo entonces esta porción petrosa tiene una forma como de una pirámide si ustedes la ven es como una pirámide invertida acostada mejor dicho el vértice punta de la pirámide es la que ve hacia medial y hacia anterior y la base ve hacia posterior y hacia afuera es como que agarraran la pirámide de Egipto y la pusieran acostada de manera que va a tener entonces cuatro caras cuatro bordes una base y un vértice esa es la manera de o de analogía de imaginarnos a esta porción petrosa entonces vamos a hablar primero de la base ya saben que la base es la parte más externa más postero externa de esta porción petrosa es la que ve de hecho hacia la parte superficial y esta base es la que me contiene el orificio del conducto auditivo externo es el orificio que después se va a continuar con el nombre de conducto recuerden que este orificio está conformada en su parte anterior en su parte inferior y en su parte posterior por el hueso timpánico pero en su parte superior está conformada por parte de la porción escamosa eso es importante acotarlo entonces encima del orificio del conducto auditivo externo encontramos una espina que es la espina suprameática porque esto también se llama meato auditivo y encima de esa espina suprameática encontramos la fosa suprameática que es un hueco un seno que encontramos por encima de esa espina suprameática ahora bien vamos a hablar entonces del vértice o punta que se va a alojar específicamente antero medial en la parte donde el cuerpo del esfenoide se une al ala mayor del esfenoide para que este es el último hueso que ustedes deben estudiar de cráneo para ustedes entender el hueso temporal tienen que dominar el occipital y tienen que dominar ampliamente lo que es el hueso esfenoide el orden de estudiar cráneo que yo les recomiendo es estudiarse primero el frontal luego se estudia en el etmoides luego el esfenoides luego el occipital luego el parietal y por último estudia en el temporal la manera más fácil de entenderlo porque si usted empieza por el temporal va a estar muy perdido entonces este vértice o punta que sería esta que ustedes ven aquí sería el articular entonces para lo que es el esfenoides nos vamos hacia digamos hacia lateral y encontramos un orificio ese es el orificio carotidio el orificio carotidio es un orificio es un conducto un canal que perfora completamente la porción petrosa tiene un orificio interno que es este y tiene un orificio inferior que es este es decir la arteria carotidio interna entra por el orificio inferior hace incluso un codo un doble adentro de la porción petrosa y después sale por ese orificio interno entonces bien vamos a hablar específicamente del orificio interno que es el que se encuentra en el vértice después hablaremos del orificio inferior entonces vamos a hablar de cuatro bordes como le dije ahorita un borde superior un borde posterior un borde anterior y un inferior que vamos a ver en la siguiente imagen estos tres bordes anterior superior y posterior se ven en la cara superior en la cara o sea visto desde arriba desde el endocrano si vemos desde el exocrano vamos a ver el mismo borde anterior el posterior y el inferior vamos a empezar con el borde superior que lo único que tiene es un surco para el seno petroso superior que tiene el mismo nombre de este canal surco o canal para el seno petroso superior ahí se aloja esta estructura venosa el borde posterior que se articula con el hueso occipital vamos a encontrar primero un surco vamos a usar el de este lado que es un poco más fácil se ven un poquitico mejores las impresiones que es el surco para el seno petroso inferior el del borde superior es el seno petroso superior y este es el borde posterior es del seno petroso inferior ahora posterior a ese surco encontramos una fosita una depresión que esa sería la fosita petrosa por detrás mejor dicho medial a la fosita petrosa ella desemboca en el acueducto del caracol que es este orificio que vemos allí posterior a ella es que encontramos una elevación que es la apófisis yugular también la llamamos espina yugular el nombre actual es apófisis intrayugular es el nombre actual de la nómina anatómica y posterior al apófisis intrayugular encontramos la ranura yugular y la escarilla yugular estas son estructuras que están en entera relación con el agujero rasgado posterior que es el agujero yugular de hecho es el límite anterior del agujero rasgado posterior si ustedes ven aquí vean como el límite anterior del agujero rasgado posterior es esa ranura esa escotadura yugular por allí se mete la vena yugular interna específicamente el seno sigmoíte se convierte en yugular interna y se forma el golfo a nivel de lo que es esta carilla yugular y allí ya desciende entonces este sería el agujero rasgado posterior que también se conoce con el nombre de agujero yugular como borde anterior vamos a tener a la parte que une a la porción petrosa con la porción escamosa y a la parte que une la porción petrosa con el ala mayor del hueso de esfenoides ahí encontramos el agujero rasgado anterior estructura importante por donde descienden el 9 el 10 y el 11 par craneal así como ah no perdón eso es el agujero rasgado posterior este es el agujero rasgado anterior que está cerrado por tejido fibroso recapitulo por el agujero rasgado anterior está cerrado por tejido fibroso ahí no descienden esos pares craneales esos pares craneales que son el 9 el 10 el 11 junto con la vena yugular descienden es por el agujero rasgado posterior disculpen ese lapsus que tuve allí entonces visto desde inferior vamos a ver que ese límite interior tiene una fisura que le une a la porción escamosa que es la fisura petro timpánica que ya la nombramos y vamos a ver un orificio que son dos realmente que es el conducto musculo tubárico porque son dos porque por uno se mete el músculo del martillo y por el otro vamos a encontrar la trompa tubárica es decir la trompa faringotimpánica o trompa de eustaquio que es la comunicación que va a tener el oído medio con lo que es la faringe a través de este orificio por último el límite inferior va a estar dado por una elevación que sería la apófisis vaginal algo importante este hueso temporal es que además de encontrar su sentido de la audición el protege al oído interno y protege al oído medio es que allí también están los órganos que se encargan del equilibrio la parte vestibular por eso es que está intrincada la anatomía de este hueso y ojo yo aquí les estoy dando las porciones anatómicas pero cuando usted corta ese hueso por dentro que estudiamos la anatomía interna eso es otra anatomía eso lo describo yo en el video de oído interno que es el tercer video de oído que lo pueden encontrar en mi canal es donde está la anatomía interna de este hueso solo que eso casi nunca se estudia con el resto del hueso sino que eso se estudia cuando se estudia oído porque es la manera de entenderlo entonces para terminar con esta porción petroce y con ella terminar el hueso temporal vamos a hablar de las caras vamos a tener este sería el borde superior cuatro caras como yo le dije como si fuera una pirámide una cara anterosuperior y una cara posterosuperior y después estudiamos las caras inferiores en la cara anterosuperior encontramos una depresión una fosa que es la fosa de Gasser ahí descansa un ganglio que es el ganglio de Gasser que es el mismo ganglio del trigémino el ganglio que después me origina las tres porciones del quinto par craneal que es el nervio trigémino luego tenemos el hiato de falopio por ese hiato de falopio que es más o menos como un surco que después se convierte en conducto ese hiato de falopio es para que pase el nervio petroso superficial mayor es el surco del nervio petroso superficial mayor luego tenemos la eminencia arcuata hacia posterior recuerden que estamos hablando de la cara anterosuperior que ella es formada por los conductos semicirculares del oído interno y luego encontramos el techo del oído medio que es el famoso tecmen timpani ahora bien vamos a usar este hueso del lado derecho vamos a hacer un acercamiento y así nos quedaría el hueso esta sería entonces la porción petrosa escamosa y aquí atrás tendríamos la porción mastoideo vamos a hablar de la cara posterosuperior que sería este esta sería la anterior inferior que ya vimos ahorita perdón la anterior superior que ya describimos ahorita vamos con la posterior superior ahí encontramos el orificio que después se convierte en conducto auditivo interno por allí bueno es la última comunicación del oído interno ya con el cráneo donde emerge el octavo par craneal el nervio vestíbulo coclear y el nervio intermediario del facial a posterior a él encontramos el acueducto del vestíbulo por donde pasa una estructura también del oído interno que es el acueducto del vestíbulo y luego tenemos la fosa subarcuata que es una depresión que está encima de esta cara posterior superior muy marcada en el feto pero ya muy poco marcada en el adulto visto desde inferior este sería entonces el borde inferior recuerden el que tenía la apófisis vaginal tendríamos dos caras una cara póstero inferior y una cara ántero inferior para completar las cuatro caras entonces de esta pirámide estas caras son un poquitico complicadas sobre todo la póstero inferior que es con la que vamos a comenzar esta póstero inferior a su vez dividiría en tres zonas una zona externa una zona media y una zona medial o interna la zona externa tiene dos estructuras la apófisis estiloides del temporal donde se unen ligamentos y músculos bastante importantes del cuello y un orificio posterior a ella que es el orificio estilomastoideo porque está entre apófisis mastoide y estiloide ese orificio estilomastoideo es tan importante que por ahí emerge el séptimo par craneal ahí es donde el séptimo par craneal deja el cráneo que es el nervio facial luego tenemos la zona media que es la que está conformada por la fosa yugular que les recuerdo que donde estaba el golfo yugular y la zona interna que está compuesta por el orificio inferior del conducto carotidio recuerden que este era el orificio interno este es el orificio inferior por ahí en que entra la arteria carotidio interna al cráneo y por último la cara antero inferior está compuesta por la pared antero inferior del conducto auditivo externo que les recuerdo que es parte de lo que es el hueso timpánico entonces este ha sido todo el video amigos no olvides suscribirte al canal nuevamente en el circulito que te sale aquí dale like al video si te gusta